Y si comenzamos en exclusiva Puro Oaxaca Por allá nos vemos este primero de noviembre En la mejor muerteada del Valle Teco Con la banda Monteverde de Cicintla Guerrero, mi amigo Con pa' Keiko Con pa' burrito Qué bonito suena Estas bonitas chilenas Y en los encabezados del barrio de abajo Y que puro Oaxaca Compa Yayo Y para mi compa Patotas Y al compa Lupe Eso Y ahí San Marqueña de mi vida Y que bonito Oaxaca y sus muerteadas Llámanos pa'l Valle Teco Sí, llámanos Tortugas del Arenal Compa Rolando y compa Netzer Por allá nos vemos el primero de noviembre Compa Willy Que macizo suena viejo Compa Rolando Lámanos pa' Cicintla Compa Toques Lámanos pa' Cocula Compa Javier Y para Nazareno Etla A los sabajeños de corazón Auténticos y originales, mi amigo Eso Y échale a mi compa Richard Y el pulpo parece viejo Jajaja Míralo Lámanos pa' Iguaya Lámanos pa' Iguaya Lámanos pa' Cicintla de los Corral Compa Willy Y ya me debes una coca Jajaja Quiere más garra, ¿ah? Quiere más garra, sí, sí Más garra El viejo como que se está cohibiendo Y el avanzador especial A mis amigos del estudio A51 De Cocula Guerrero Mis amigos, saludos ¡Ándale, Omar! Y muevelo como anoche, mamacita ¡Compra, Che! Que es el concurría Bajeño Y la banda Monteverde Y para Junior, el saludo Continuamos bailando con la música Lámanos al Valle Teco A la mejor huerteada, mi amigo Y saquen las playudas ¡Jajaja! ¡Qué chulada! ¡Suscríbete! 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 Compa Willy, que bonito suena André Tiochepe Ahora con el Mosquito Compa Eduardo Eso se ve André Compa Rosa Y así quedó